En este video vamos a activar las notificaciones de llamada de un BTO a la aplicación de MSS. Vamos a pulsar el más, estamos en la opción de escanear, verificamos la IP del equipo, y vamos a su web server, en la opción de red bajamos para escanear el código, ok, ya acá lo reconoció y pulsamos siguiente, le ponemos un nombre y su debido password. Recuerda que acá está el equipo, voy a hacer la llamada, pero no entra la notificación, entonces lo que vamos a hacer sería buscar el dispositivo, vamos a la opción de los tres puntos, vamos a detalles del dispositivo, en la opción de suscribir y lo habilitamos. Podemos ponerle un periodo o dejarlo todo el tiempo y pulsamos guardar. Vamos a hacer la llamada nuevamente. Contestamos la llamada. Tenemos la opción de abrir la puerta. O colgamos la llamada. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero desde fuera de la aplicación. Acá tenemos la notificación. Pulsamos y contestamos. Ok, esta sería la forma de hacer que notifique al teléfono. Ok, esta sería la forma de hacer que notifique al teléfono. Ok.